La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, anunció que en los próximos días se abrirá el plazo para que se presenten los integrados en integrar el Comité de Postulaciones de cara a la designación del nuevo Contralor de la República. Victoria Joseph nos tiene la información. El Consejo Moral Republicano conformará el comité que evaluará las postulaciones de los candidatos y posteriormente elevará la Asamblea Nacional Laterna. 110 parlamentarios deberán elegir al Contralor y de no haber consenso, el CNE deberá convocar elecciones. Próximamente el Consejo Moral Republicano va a hacer pública la convocatoria a través de los medios de comunicación para que las personas interesadas se postulen a optar a constituir el Comité de Evaluación de Postulaciones y corresponderá a ese comité hacer la selección. Ortega Díaz también informó que continúan evaluando nuevos beneficios que podrían recibir otros privados de libertad. Aseguró que todos los presos que padezcan enfermedades serán evaluados. El único requisito que está exigiendo esta comisión son los diagnósticos, los exámenes médicos que revelen, que nos den la certeza de que la persona tiene una enfermedad grave o en fase terminal. La fiscal Luisa Ortega Díaz ofreció estas declaraciones durante el inicio del plan vacacional Jugando Bicentenario para los hijos de los trabajadores del Ministerio Público. 680 niños participarán durante dos semanas en actividades recreativas, deportivas y culturales. Victoria Yosef, Noticiero Benevisión.